Querido Toño, voy contigo porque tenemos noticia de último minuto, tengo entendido que se está registrando una situación que involucra a un pistolero activo, una persona armada muy cerca de Chicago que ha generado la movilización de las autoridades. ¿Qué información tenemos? Así es Vicente, en estos momentos las autoridades de Rockford, Illinois, un suburbio de aquí de Chicago, se movilizan, pues al parecer hay una persona armada, hay un tiroteo en estos momentos, no hay mucha información, no están dando a conocer exactamente en qué sitio está ocurriendo, si es en una, vamos, en qué comercio, si es en un comercio, si es en un restaurante, si es en una escuela. Simplemente dan a conocer que está el tirador activo en North Bell School Road, así es como lo dice la policía, pide por favor a la gente que se abstengan de estar de esa área, de North Bell School Road, está en estos momentos, vamos a enseñar las imágenes, hay un fuerte dispositivo policíaco por este presunto caso de tirador activo. Pues estaremos al pendiente, Toño, de esta situación, porque tristemente se repite el caos, se repite el drama por este debate que no queremos tener, que es el de las armas en Estados Unidos, ojalá que no pase a mayores, ojalá que se trate de lo que no afecte a la gente en Rockford, Illinois, pero mantengamos al pendiente para informar a nuestra gente en el transcurso del programa. Así es, Vicente, y mira, lo que estamos viendo en las imágenes es que está muy, muy cerca de un motel, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, en estas imágenes que usted está viendo en su pantalla, es que está, pues, este hotel Hampton Inn, que ahí está la policía, ¿no? No está presente en frente de ese, pues, que es un motel, ¿no? Entonces, pues, ahí hay que seguir con esta información, pero bueno, pues, es completamente de acuerdo con Vicente Serrano, es una vez más un llamado a que se haga algo con el control de las armas aquí en Estados Unidos. Así es, mi querido Toño.